Ponga las cebolas, las pimientas y las lechugas. Ponga el carne en el sartén con las verduras y corte. Ponga las verduras en el sartén. Ponga las mozzarella sticks en el creador. Añada la sal y la pimienta. Añada la sal y pimienta para sabor. Añada el queso. Ponga el pan. Un té, mentega. Ponga el pan. Añada la sal y pimienta. En el sartén, pasta, tostada. En el pan. Ponga y ketchup. Y la mía. Y la mía. Y la mostara. Ponga. Pongo el carne y las verduras. Y la lechuga. En el pan y condimento. En el pan. Ponga otra pan en carne y verduras. Después, ponga mozzarella sticks en pan. Tres. Ponga chap cheese en la pleta. Tres. Disretar tu comida. Tres. Muy delicioso.